La gamificación, por definición, es el uso del diseño y la mecánica del juego para mejorar los contextos ajenos al juego. Después de todo, las personas actualmente pasan 3 billones de horas a la semana jugando videojuegos y juegos de computadora. A partir de un contexto educativo que incorpora elementos del juego en los planes de lecciones para motivar a los estudiantes y hacer que el aprendizaje sea agradable. Apenas se conoce, pero a medida que el grupo de tecnología de juegos es más sofisticado, se introdujeron juegos serios, basados en estrategia, gestión de tiempo y juego de roles, mejorando aún más el potencial que ofrece la gamificación. La gamificación se centra en extraer los principios subyacentes de los juegos, preguntar si una experiencia educativa se puede reconfigurar para construir sobre esos principios. Un programa de gamificación exitoso utilizará cuatro libertades de juego. La libertad de fallar, permitiendo que se cometan errores con poca consecuencia. La libertad de experimentar, que permite a los jugadores explorar y descubrir nuevas estrategias y datos. La libertad de asumir una identidad diferente, alentando a los jugadores a ver los problemas desde una perspectiva diferente. Y libertad de esfuerzo, con juegos que permiten a los jugadores pasar por periodos de actividad intensa y relativa a inactividad.